Deniz, la traviesa del mix Deniz, DJ, la traviesa del mix ¿Dónde estamos los enamorados? Solamente enamorados Alzamos la mano, solamente enamorados ¿Dónde estamos los románticos? ¿Dónde estamos los que estamos con una java? Alza, mensajava, alza, mensajava Álzame esa botella, álzame esa cerveza Vamos ahí con sentimiento A la gente del Balcón Quiteño A la gente de La Libertad, mis amigos Cuando caminábamos muchachos por allá, muchas gracias Un saludo para aquí, Los Colombia ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos esa gente? Esos amigos, esos panas Para Flexo Y toda su tripulación Un saludazo Para Andy Joel Para Payasito Hace que sonando, ¿Dónde están los que están ya chuchaquis? ¿Dónde estamos solamente los que estamos chuchaquis? Alzamos la mano, los que no necesitamos pedir permiso a nadie ¿Dónde estamos? Lo que vacilamos, lo que vacilamos hasta el día lunes Solamente lo que vacilamos hasta el día lunes Solamente esto te lo dice la traviesa del mix Denise DJ ¿Dónde está la chica más guapa de esta noche? ¿Qué? Señálale por favor a la chica más guapa Señálale por favor ya Señálale, señálale ¿Dónde está la chica más guapa que vino con ese chico feo? ¿Dónde está? Señálale por favor, señálale ya Vamos a ver qué dice Luis también por acá Vino con su media naranja o nada Para Darlene FM Y toda la tripulación también Para Conejito Sistemas Sonidazo, muchas gracias Para el ingeniero sonidista también que está por acá para Flexo Muchas gracias Ay Dios mío No le darán, no le darán Así que, traviesa del mix Denise DJ Siente mi poder Siente mi poder ¿Dónde están mis amigos Los Ángeles de Charly? ¡Una bulla! Vamos ahí como dicen ¿Dónde está la gente que vino desde Quito? Solamente alzamos la mano los que venimos de Quito Los que trabajamos en Quito Vamos ahí los que estudiamos en Quito Venga, traviesa del mix Vení, se dice ¿Dónde está el que está vacilando el teléfono más caro de la noche? Pásame ese teléfono más caro de la noche Los Ángeles de Charly Que se vaya, pero ¿a dónde? ¿Dónde está la chica que ya no cree en el amor? La chica que va a morir virgen No, ya no, no es cierto Sonando traviesa del mix ahora Ahora, amorcito ¿Dónde estamos los que tenemos un amor prohibido? ¿Cuántos tienen un amor prohibido? Estamos enamorados de la vecina ¿Cómo es? De al lado De la hija de la dueña de la tienda ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo quiero preguntar ¿Cuántos toman cerveza esta noche? ¿Cuántos tomamos Huanchaca? Cuando ya no tenemos para la cerveza Nos vamos a dos de la mañana De la vecina Golpeamos la puerta Y decimos Denme un dólar de Huanchaca ¿Cuántos? ¿Cuántos? La gente de arriba del balcón quiteño ¿Toman Huanchaca, sí o no? Bienvenido a Buya Dice traviesa del mix Denisse DJ Porque ayer fuiste mi sueño Y hoy eres mi alegría Simplemente quiero decirte Que yo te amo Un saludo a la gente de Tanicuchi ¿Dónde estamos? Cajón Veracruz La gente que vino desde José Huango ¿Dónde estamos José Huango? Alto, José Huango, bajo Vamos arriba conmigo esa mano ¿Dónde están los hinchas de las mujeres? Solo hinchas de las mujeres ¿Dónde están las hinchas de los varones? Mujeres al ser la mano ¿Cuál es más mandarina? ¿La mujer o el varón? ¿Cuál, cuál? Caballero que tenga grande una bulla Están como 200 y chiflean solamente 10 Mujeres al ser la mano Mujeres que matan en caso Un grito ¡Ada, Dios mío! ¿Cuál es el más mandarina? ¡Ay, por favor! Vamos ahí Eso ya sabía, dice Venga ¿Dónde está la gente del barrio, PG? ¿Dónde está la gente del barrio, PG? Vamos a este lado, arriba, arriba Están tomando PG, arriba esa botella Yo quiero ver la chica que vino sin permiso Que me alce la mano la que se escapó de la casa Allá al fondo a la chica de Rosado Pilas, pilas ¿Dónde estamos los que tenemos una estrellita en el cielo? Alzamos la mano Solo los que tenemos una estrellita en el cielo A ver así la manita, así ya Conmigo la manita, ya para acá Échale Y ahora sí, Denise, cuando tú lo quieras Lo dices más o menos así Ahora con ustedes La Taviesa del Mil Hola a todos Hola a todos Escuchen y pongan atención Escuchen y pongan atención Que está a punto de empezar Una verdadera farra Llegamos Llegamos a poner en vale La Corporación del Sonido Latino House ¿Quién te habla? Denise DJ Denise DJ Ahora amorcito Exclusivo Ahora Siente mi poder Denise DJ La Taviesa del Mix Mejor dicho Empecemos Y nos vamos a la gente A la gente de la vieja guardia Donde estamos los que vacilamos de estos temas En las diferentes discotecas del Ecuador Y en los diferentes parties Mario Vamos a ver que dice la Taviesa del Mil Feliz DJ Vamos a regalar una cervecita al más embalado esta noche ¿Cuál quiere tomar esa biela gratis? ¿Dónde está la gente de la vieja guardia? ¿Dónde estamos los que tenemos 30 años? ¿Dónde están los que tienen 18 años? Solo 18 años Los que tienen 20 Los que tienen 20 ¿Dónde estamos? 20, 20 ¿Dónde estamos los que tenemos 17 años? Solamente menores de edad La mano arriba Vamos a regalar una cervecita al más embalado Vamos a regalar una cervecita al más embalado ¿Dónde está la chica que quiere irse esta noche conmigo aquí? ¿Dónde está la chica solterita de esta noche? La que alza la mano La que no tiene novio La que está solita Como decimos en Quito La que esté sin estorbo ¿Sí o no? Vamos a irse Ahora que me alce la mano un chico Que esté soltero Son los solteros Échale a Taviesa del Mil ¿Dónde está la chica solterita de esta noche? ¿Dónde están los saltamontes? Los reyes del asfuelto Pejota Vamos a una bulla Sigue a Traviesa del Mix Échale a Taviesa del Mix ¿Dónde están los estudiantes? ¿Hay estudiantes esta noche? Vamos arriba, 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 arriba Estudiantes ¿Dónde estamos los que trabajamos De lunes a viernes? Solamente los que trabajamos De lunes a viernes ¿Dónde estamos los que no nos gusta trabajar? ¿Dónde estamos los que no nos gusta trabajar? Los que somos medio Dedicados a la vagancia ¡Mano arriba! Lo atraviesa del Mix Y se dice ahí Mario Pejota Los Ángeles de Charly ¡José Buanguelto! 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 ¿Dónde está el grupo más embalado esta noche? ¡Embálate, Mijín! Échale Ahora A la chica más embalada esta noche ¡Salta, santa! Solamente los recuerdos De Nis edición La Travía Salernix ¿Dónde está la gente de Tantavilí? ¡Tantavilí la mano arriba! ¡Échale! La gente de aglomerados ¡Bastocalle! La gente que vino de Ceambato ¿Dónde está la gente que vino de Ceambato? Los que vinieron desde Quito Solamente el diseño la mano arriba Por acá, por allá, quiteños Al fondo, en el centro ¡Quito, Quito! La gente de Tantavilí ¿Dónde estamos, Tantavilí? ¿Dónde está la chica, 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 chica más guapa esta noche? Solamente la chica que ya no cree en el amor Porque los hombres son tan traicioneros ¿Sí o no? ¿Cuál es más traicionero? Los varones o las mujeres ¡Vamos, Tantavilí, Salernix, Tantavilí! ¡Échale, mijito! ¡Ahora! ¡Echando la buena música! ¿Dónde está el grupo más embalado? Mario PJ Los Ángeles de Charly Tantavilí Empieza el show Solamente dice la traviesa del mix Vamos a bailar, vamos a embalar esta noche El grupo más judicioso Una bulla Bajón Veracruz ¿Dónde está esa chica guapa? Arantxa traviesa del mix Renice Dicey Mario Tantavilí Mario PJ ¡Canta fuerte! ¡Vamos! ¿Dónde? ¿Qué? Solamente que te ibas a ir Eres muy feliz Eres muy feliz ¿Dónde está esa chica que se arrepitió después que se fue? ¿Dónde está ese caballero que se arrepitió? De dejar reír a esa linda chica ¿Dónde? ¿Dónde? Solamente que te ibas a ir Que te harán sufrir ¡Pero canta conmigo! Solamente la chica que vino esta noche a hacer un levante La chica que vino solita Solita Solitaria la mano arriba ¡Vamos chicheros! Solamente la gente chichera Solamente la gente chichera Los que no nos avergonzamos de ser chicheros La mano arriba ¡Vamos chicheros arriba! ¿Dónde está la gente del Cotopaxi? Solamente la gente del Cotopaxi La mano arriba ¿Dónde están esas mujeres abandonadas? Solamente chicas abandonadas Saludo por usted, mujer ¿Dónde está ese caballero que está solitario, abandonado? ¿Dónde están esos chicos malditos? ¿Cuántos malditos hay esta noche? ¿Dónde están esos chicos malditos? ¿Dónde están esos caballeres fieles a la causa? Solamente fieles la mano arriba Pero como dice ¿Dónde están los que están tomando más de dos cervezas? Solamente los que están tomando más de dos cervezas ¡Mano arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero canta fuerte, canta fuerte! ¿Dónde están los que vacilan por Ambato? Que me hace la mano el que vacilen Ambato Los que vacilamos en Quito Los que nos vamos a donde vacile Los que nos vamos a la biblioteca a poder Vamos, traviesa de Luis Benicelía Solo conmigo, dicen ¿Dónde están los que están tomando esa cerveza? ¿Cuántos nos vamos a gastar más de 30 dólares esta noche? ¿Cuántos, cuántos, cuántos? ¿Dónde está el caballero que... ¿Dónde está ese caballero que por culpa del destino Se casó con una persona equivocada? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? ¿Dónde está el caballero que... ¡Vamos arriba conmigo! La gente de la libertad La gente del Centro Histórico de Quito ¿Dónde está el caballero que no está en mis manos? ¿Dónde está el caballero que no está en mis manos? ¿Dónde están esas enamoradas, esos camotes? ¿Dónde están esas chicas enamoradas? Me enamoradas Me enamoré Mario PJ Mario Chinchil Cajón Veracruz Los Ángeles de Charly La gente de Tanda Bily ¿Dónde está el caballero que no está en mis manos? Solamente echamos la mano Los que tenemos un estrellito en el cielo Y le cantamos esta canción ahora Los DJs mueven al mundo ¿Cuántos saben vacilar la pistolita arriba? Házame esa pistolita arriba Vaya conmigo la pistolita Échale Ahora ¿Cuál sabe vacilar la pulgares arriba? Pulgares arriba Solo pulgares arriba ¿Dónde está ese caballero que vino con la otra? Que me hace la mano el que vino con la otra ¿Dónde está ese caballero que vino con la mosita? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese caballero? Soy fiel ¿Dónde está la chica que no le traiciona ni con la mirada? A ver la chica, la chica, la chica, la chica La chica que no le traiciona al novio que me hace la mano La gente de Anduvilí ¿Dónde está la gente de Anduvilí? ¿Dónde está la gente de Anduvilí? ¿Cuántos panes solteros sabemos de esta noche? Y ahora chame la mano, mujer Esa mujer que es padre y madre para su hija o hijo Mujeres solteras Panes solteras, la mano arriba ¿Dónde están esas chicas orgullosas? Chicas vanidosas Porque tú lo dices Ya mismo se viene la torta de payaso, DJ Ya mismo, ya mismo Va a dar pastelito a todos, DJ Vamos, también saben, muy felices, DJ ¿Dónde está la gente más alegre en balada del Cotopaxi? Cotopaxi, una mano arriba Una bulla ¡Dios mío, dicen! Para México, con cariño Al destino de Robesat Ya me sigo tus legadas Con el alma derrotada Pues ya viste que la vida Es el máximo de vida Solamente bailando Solamente bailadores Un chiflido La chica más solteras La chica más soltera que yo Que me hacen la mano Son las solteras Son las solteras La mano arriba, ¿ya? Ahora los solteros como yo Mano arriba, solteros ¿Dónde está la gente más soltera? No contestas ¿Por qué no contestas? ¿Dónde estamos los solitarios? Solamente solitarios ¿Dónde estamos los que estamos tomando por deporte y no por despecho? ¡Los que tomamos por deporte! ¿Dónde están los que estamos tomando por despecho? Solamente eso despechado La mano arriba ¡Vamos ahí conmigo! ¿Dónde está la gente del Cotopaxi? Solamente Cotopaxi ¡Almas arriba! ¡El grupo más embalado! ¿Dónde están los que están bailando entre hombres? Solamente el que baila con su mejor pana Su mejor amigo Y las amigas que están bailando entre mujeres ¡Vamos ahí conmigo! Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves yo seré muy bien ¡Solo si tú vuelves, mujer! Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Ahora la chica que tiene el afiche de payasito Dillier Remes ¡Saludazo! ¡Bueno, canta fuerte! ¿Qué pasó tanta vivir? Los reyes del asfalto Reyes del asfalto ¿Dónde están los motorizados? ¿Dónde están los motorizados? ¡Solo los que manejan de esa motito la mano arriba! ¡Échame! ¡Chicha hasta la vena! ¡Solamente hasta la vena! ¡Ya se prepara, payasito DJ Remes! ¡Canta fuerte, canta, canta! ¿A cuál le saludo? ¿A cuál le canto? ¿A cuál le canto? La chica que está solita le canto ¿Cuál está solita para cantarle? ¡Canta fuerte, Dilsen! ¡Hasta dónde! ¡Los reyes del asfalto! ¡Seguimos PJ! ¿Dónde estamos la gente que está con una java? ¡Hálzame esa java, házame esa java! ¡Está pesada todavía, ¿no? ¿Dónde están los ángeles de Charlie? ¡Ángeles de Charlie, házame esa java! ¡Estos muchachos son de una! ¡Vean las javas, hay de una! ¡Muchas gracias, muchachos! ¡Ángeles de Charlie! ¿Dónde está esa chica Susana? ¡Que me hace la mano! ¿Cuál es Susana para cantarle? ¿Dónde está Susanita? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a la linda, 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 linda! ¡Oiga, Susana! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó, Tanda Bilín? ¡Una julla, una julla! ¡José Huango! ¡José Huango abajo! ¡Chinchil! ¡Baila, baila, da la vuelta! ¡La vuelta! ¿Cuál se sabe el pasito de Aboltonso? ¡Baila, baila, salta! ¡Ahí te quiero ver! ¡Sáquese paso prohibido! A ver para las chicas, ¡sáquese paso prohibido! ¡Ya! ¡De una, de una! ¡Dios mío, mami! ¡Así como baila! ¡Que cocinara! ¡Yo me cubieras hasta los cubiertos! ¿Sí o no? ¡Flexo! ¡Así como baila! ¡Que cocinara! ¡Te comieras hasta los cubiertos! ¿Sí o no? ¡De una! ¡Un saludo para H.H. ¡Y sus panelistos! ¡Se viene! ¡Señoras y señores! ¡En esta noche! ¡Renredo homenaje! ¡A Edison Club, payasito DJ! ¡Se viene! ¡Con su respectivo animador Luchito! ¡Semáforo verde! ¡Dejamos en buenas manos! ¡Y dice más o menos así!